Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del 5 de bastos en el tarot generalmente representa la lucha, la competencia y la tensión. Es posible que actualmente experimente desafíos y obstáculos. Sin embargo, la tarjeta también nos recuerda que es importante mantener una actitud positiva y combativa para superar estos desafíos. Sepa que la victoria en este caso puede ser difícil de lograr, pero no es imposible. Es importante mantenerse centrado, tener claros sus objetivos y perseverar. La clave para superar los obstáculos y lograr el éxito es tener una actitud de voluntad y confianza. Consejo práctico. No se rinda ante la lucha. Ahora es el momento de pensar en su plan de juego y ser proactivo. Enfóquese en sus objetivos y tenga en cuenta que las soluciones pueden ser difíciles de encontrar. Cree una estrategia sólida y siga adelante. La claridad mental puede ayudarle a encontrar una solución a largo plazo a su situación. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.